Con grandes oportunidades para sus apostadores, la Lotería del Valle realizará hoy 4 de enero su primer sorteo del año, luego que durante la vigencia 2022, entregará premios por más de 18 mil millones de pesos. Iniciamos nuestro accionar, llevando satisfacciones a todos los colombianos. La Lotería del Valle comienza con su sorteo 46-73 en este año 2023. Este sorteo tiene muchas oportunidades de ganar. Ahora sí, en enero, que se haga realidad el sueño de todos los colombianos. Además del premio mayor por 4 mil millones de pesos, los colombianos tienen la posibilidad de ganar esta misma noche más de 12 mil millones de pesos representados en premios secos por 200, 100, 50, 20 y 10 millones de pesos. Usted puede ganarse un seco, puede ganarse aproximaciones, puede ganarse la última cifra, puede ganarse el mayor sin serie. Es decir, si le salen los cuatro números sin la serie, usted tiene derecho a reclamar 7 millones de pesos. Muchas oportunidades para ganar. Invitamos a todos los colombianos a que sigan apoyando la Lotería del Valle. El sorteo se realizará hoy a las 10 y 30 de la noche con transmisión en directo por el canal regional Telepacífico.